Ya sabéis, queridos amigos, que podéis hacer vuestros pedazos de pedidos en 91football.com, donde tenéis esta pedazo de equipación del Newcastle, que la estáis viendo aquí perfectamente, pero es que al lado también tengo la del Chelsea, guapísima, 91football.com, que si ponéis el código TELE tenéis una friolera de un 8% de descuento, así que te estáis tardando, pero también podemos hacer así y pedir también el chanda de entrenar de la Juve, que también lo tenemos aquí, la parte de arriba de la Juve, sí, de la Juve. O el chanda de entrenar del Real Madrid, que aquí lo tenéis también con sus pantalones, totalmente completo, con su marca, con su logo, con su todo, en 91football.com ya estáis tardándole a hacer estos pedazos de pedidos que están chulísimos, así que ya sabéis, código TELE, podéis gozar un 8% de descuento y además también podéis pedir de todos, chandas, equipaciones, de todo lo que os podéis imaginar, ahí en 91football.com. Como habéis escuchado, y si no lo habéis escuchado, para eso estoy aquí, para que ahora lo escuchéis, como el clip que os quiero traer hoy aquí al canal, se está formando la gorda, la gorda, la marimorena, con el tema Bellingham. Ya lo he traído yo aquí al canal hace poco tiempo, hablando de que se estaba empezando a formar todo lo que viene siendo la campaña contra Bellingham, anti-Bellingham, porque está haciendo, si no el mejor futbolista ahora mismo del mundo, de los mejores de la liga, por supuesto, se está saliendo en el tema goles, en el tema cómo juega, asistencia, de todo, y ahora tienen que salir los detractores, los detractores que, sin saber por qué, quitando por supuesto los culés del chiringuito, etcétera, etcétera, porque ya sabemos que van a meter caña donde duele, que no nos afecta, que al fin y al cabo no nos afecta, pero bueno, pues esta gente empiezan a sacar cosas como la del otro día, que si el tío arengaba al público, era porque quería que se le echaran encima al árbitro, no porque arengaba al público como todos los futbolistas que arengan, que es para que siga animando, sino porque como había sido una falta anterior y tal, y el árbitro encima lo señala diciendo, ten cuidado, pues el tío empezó a arengar para que todo el público se le echara encima al colegiado. Dígame tú, dígame tú, será el tío, suponiendo que eso fuese cierto, esas teorías conspiranoicas, pues será el primer público que se le echa encima al colegiado, cuando todo el mundo está todo el día quejándose en contra de los árbitros y chigándole y protestando, pero bueno, dejándose de lado. En and, en and, en and, ha empezado la campañita en contra ya de los futbolistas ingles, porque como digo y repito, se está saliendo en este ya primer tercio de la temporada. Ahora vamos a escuchar a J. Jordi diciendo que no puede permitirse que se le eche al público encima al árbitro, diciendo que si Bellingham es un provocador, que si Bellingham es tal, que si todo el mundo lo protege, que si cualquier cosita que hace Bellingham ya lo ensalzan como si fuera tal. Y después la segunda parte, que es la que yo me río, es don Cristóbal Soria hablando sobre que, que de verdad, me pongo, ahora lo vamos a escuchar, me pongo a analizar y digo que esto de verdad, analizando Cristóbal Soria diciendo que Bellingham tenía que haber expulsado, dado una ocasión esta temporada, que encima te saca un pisotón de Lucas Vázquez el otro día contra el Villarreal. Es que no saben por dónde atacar al Madrid. Cuando el Madrid va bien, no saben por dónde atacarlo, ¿no? Porque quieren, no miran para su Barça, no miran para su Barça, porque como miren para su Barça, ahí sí que tenemos un problema, ahí sí que lo tenemos. Tenemos que mirar y llevar todo para el Madrid. Vamos a escucharlo, amigo, vamos a escucharlo. No, no, no. Pero qué campaña. La de que Bellingham lo hace todo bien. No, no, no. La campaña de que Bellingham lo hace todo bien. Es muy bueno. Es que lo hace todo bien. No, no es verdad. Que no es verdad. Yo no quiero ir a un partido de juveniles y que cuando los padres se pongan a silbar al árbitro, un jugador empiece a hacer así. Yo esto no lo quiero ver. Y esto es lo que pasó ayer. Esto no es alentar al público porque son un empanado. No pasa, pasa partidos. No, pero es claro, y a muchos. Y no quiero que pase eso. Eh, elegante de Bellingham en partidos de chavales, poca. Como lo de ayer. ¿Tú crees que no le insultaron? Yo sé cuando no haces esto. El beso que lanzó la aficionada del Betis... Estamos diciendo que un árbitro no sabe arbitrar con presión. Pero para que veas lo de la campaña, para que la gente entienda lo que yo digo de campaña. El beso que hizo la aficionada del Betis lo hizo Joao Félix una semana antes. Y todo el mundo echó en cara que Joao Félix no haya venido con el culo. No, lo vemos. Lo hace Bellingham y es maravilloso. Hay un matín, viejo, no lo vemos. Hay un matín que distingue. No, no, claro. Es que Bellingham... Joao Félix fue a una parte de la afición y como habíamos localizado la imagen, un tipo le estaba insultando, diciendo, tú, tú... Pero lo hace Joao Félix y es malo. No, no manipules, no manipules, no manipules. La hinchada, la que se ha manipulado. J, para ganar, para ganar, descargarlo todo, tenemos mucho problema. No, 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 pero... Que avancemos. La campaña, la campaña es al revés. La campaña que yo no lo hace todo bien. J, que los que soy cule, yo también como tú, que fastidia que sea tan bueno Bellingham. No, que no, que ayer le perdonan la expulsión. Que te entiendo, que ayer le perdonan la expulsión. A ti, a Soria, que entiendo. Que es una campaña para machar su imagen. No, que no, que no, que a mí me da igual Bellingham. No, que es que Bellingham ayer le perdonan la expulsión porque es Bellingham. Y en la tercera, en la tercera, en la tercera, en la tercera, en la tercera que le perdonan en la presente temporada. Gracias a la campaña de que Bellingham lo hace todo bien, Bellingham ayer no haya expulsado. El árbitro no lo expulsa porque es Bellingham. Cualquier otro se va a la calle expulsado. J, 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 J. Por la campaña, por la campaña, por la campaña, por la campaña no viste el partido ayer, por la campaña de Bellingham no viste el partido de Madrid. Ayer no lo viste. ¿Viste el partido ayer? ¿Viste el partido que trae la real? ¿Viste el partido? No lo viste. Le dan 10 palos, le dan 10 palos, le dan... No, como a todos. Como a todos. Como a todos, no. ¿En qué momento lo para el árbitro? Lo que pasa es que le dan a Bellingham y ya acaba tan harto que empieza a pitar el público y él dice, venga, más, más. Pero ¿por qué el árbitro no acaba de ponarlo? Pero tú hablas de una campaña a favor de Bellingham. ¿Esa campaña a favor de Bellingham hace que los árbitros permitan que le peguen más? ¿A que no? Pues le están pegando más y están permitiendo que le peguen más a Bellingham. Hay que protegerle, que es que es muy bueno. Y desde hace tiempo estoy buscando ahí un resquicio para atacar a Bellingham. Y eso es la realidad. Tú me acabas de recordarles que él y a ti para que sirve. Pero es que no me parece inclinable. Es que no me parece inclinable eso. Edu, yo ayer no vi ningún palo. Lo que sí vi fue un pisotón de Carvajal a Alec Baena. De Lucas Vázquez a Baena. Eso sí lo vi. Yo creo que es Bellingham. Tengo que el tema de Bellingham. ¿Soria? ¿De Bellingham algo así? Sí, no, sí, claro. De Bellingham sí. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que es que esta campaña os va a costar trabajo, ¿eh? No, no, no. Os va a costar trabajo. Porque los que no somos del Madrid... La campaña es vuestra. Se la perdonaron el día de petón. Se la perdonaron el día que jugaron con los de petón. La obsesión, el sacar cosa rara. Se la perdonaron la expulsión a Correa. Y se la perdonaron en el Sánchez Piguán por una entrada que le hacen a Lucas Ocampra. No, no, no. No es del jugador. No, no. No hace falta que ponga cara. No hace falta que ponga cara de sorprendido. Se la perdonaron el árbitro. Porque la sabe perfectamente. La entrada a Correa la sabe perfectamente. Y la entrada a Bellingham a Lucas Ocampo la sabe perfectamente. ¿Qué más queréis que yo que os diga y que añada a este vídeo tan espléndido? ¿Para qué? ¿Para hacerlo más largo y que después tal y cual os aburra? No. Pues simplemente despido. Pero, por supuesto, me encantaría que pusierais un comentario abajo para que nos riéramos todos juntos. Siempre desde el respeto, por supuesto, por supuesto, amigos. Y aparte, si te quieres suscribir y si quieres dar un like al vídeo, pues también está abierto todo. Este canal está abierto absolutamente a todo. Así que vamos a tomar el martes con ganas de alegría y emoción. Venga, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. No le hagáis caso. Aquí es Cristóbal Soliana J. Jordi, ¿eh? Nosotros seguimos en donde estamos metidos con nuestro Bellingham que está haciendo el crack de este comienzo de temporada. Así que venga, continuamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.